Hola de nuevo, la verdad es que no sería sensato colgar en YouTube un vídeo sobre Viniveca sin antes darnos una vuelta y comentar un poco lo que es el pueblo de pescadores que yo creo que, sin equivocarme, podría decir que es uno de los lugares más fotografiados de Menorca por lo típico y representativo que es. Se trata de un pequeño complejo turístico de estilo completamente balear. Como veis, aquí predomina la teja española pintada en blanco donde podéis encontrar pequeñas tiendas, restaurantes, heladería, tiendas de souvenirs. Por sí mismo se ha convertido a lo largo de los años en un elemento de atractivo turístico. Aquí la verdad es que podéis degustar la... paella de marisco o caldereta de langosta en sitios como este restaurante que lleva muchos años abierto y es muy típico de aquí. Este complejo está situado al borde del mar. Ahora voy a intentar dar la vuelta y mostraros un poco las calles. Es como un pequeño pueblecito de pescadores. La verdad es que he cogido el peor camino para bajar. Casi que doy la vuelta y lo veis mejor. Como decía, es muy emblemático. Esta es la menorca que muchos esperáis encontrar cuando venís aquí de vacaciones. Y la verdad es que es un lugar muy pintoresco. Sobre todo, yo que tengo larga experiencia con clientes extranjeros como, por ejemplo, los británicos, los ingleses. Como veis, hay pequeñas calles muy estrechitas y todas estas escaleras llevan a diferentes apartamentos. Y para ellos es un lugar muy pintoresco, muy romántico. Nosotros los que nos hemos criado aquí, pues la verdad que no nos impresionamos tanto. Pero, la verdad que si lo piensas detenidamente, es un lugar muy curioso. Como veis, está todo empedrado. Y son apartamentos unos sobre otros. Aquí tenéis un buen ejemplo de lo que os digo. Yo creo que innumerables fotógrafos profesionales de agencias, de revistas, han venido a este complejo para hacer reportajes. Porque es lo más representativo, probablemente, que tenemos aquí en Menorca, de lo que es el estilo balear. Estas callejuelas con sus pequeñas farolas. Y aquí tenemos el mar. Hoy es un día un poco regular aquí en Menorca, para lo que estamos acostumbrados. Y sobre todo, recomiendo venir a este lugar por la noche. Porque la atmósfera que hay, con las pequeñas tiendas y restaurantes y la gente paseando, es muy agradable. Como veis, el mar siempre es el elemento protagonista aquí en la isla de Menorca. No podía ser de otra forma. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte desde Menorca.